Para preparar tu base gourmet de leche, mezcla todo el contenido de la bolsa con 3.4 litros de agua. Puedes utilizarla con el sabor natural de la base o agregar 200 gramos de saborizante gel ice en polvo. Nuestras nuevas bases gourmet ya incluyen todos los ingredientes necesarios, por lo que tus ganancias aumentarán al solo tener que añadir agua. Y podrás utilizarlas para todo tipo de helados.